De un jardín de bellas flores Donde mi cuerpo formé Me petaló y gusando en mariposa linda Yo me transformé Para seguir voloteando por bellos jardines Como el que encontré Que linda mariposita Que apareció en el jardín Revoloteando sus alas desde la hoja fresca Color a jazmín Un niño quiere evadarla Pero ella le huye Para no morir Soy mariposa que vuelo Alegra en la primavera Vuelo y vuelo en los jardines Donde hay flores frescas Que lucen tan bellas La lluvia las pone lindas Y las mariposas corretean en ella De este jardín tan bonito No te vayas mariposa Si tú lo dejas solito Marchitas toditas Se pondrán las rosas Morirán ya congojadas Muertas de tristeza Toditas sus rosas Se quedan las rosas Se quedan las rosas tristes Más triste me quedo yo Voy a seguir mi sendero Entre la grisa fresca Buscando el olor Vendrán otras mariposas Que ellas con su afecto Le llevan la flor Vuelve mariposa linda A tu jardín florecido Para tenerte en mis manos Y tocar tus alas Y jugar contigo Para tenerte en mis manos Y tocar tus alas Y jugar contigo Volver en la primavera Al jardín encantador Y quedarme entre las rosas Oliendo el perfume De la mejor flor Entre sus pétalos frescos Estaré volando Llena de esplendor Mariposita bonita Que llegaste a este jardín La primavera te trajo Y ahora te marchas Muy lejos de aquí Los pétalos de las flores Sentristes en todos Viéndote partir Si me aprisionan las alas No voy a poder volar Tampoco podré marcharme Estando prisionera En este rosas En este rosal Yo picaré las cayenas Y las margaritas Para respirar Antes de irte muy lejos Cubriremos tu salida Aunque estando adormecidos Los lindos claveles Las lindas rositas Solo quedan por cerrar Se las callenas Se las callen las dobles Y las margaritas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.